La transmutación del ser, todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos conectados a una inteligencia cósmica, a una energía interrumpible y constante. Es a partir de aquí que se puede reportar la frase del Maestro Iluminado Jesús, quien litera amar al prójimo como alquimismo. Hay que tener presente a cada instante que dentro de cada uno hay que una chispa divina otorgada con gran generosidad de la actividad de todos, al cual, te recuerdo nuevamente, pertenecemos. Hay que conocernos desde y hacia nuestro interior, donde se encuentra la espiral que nos eleva conectándonos en ese plano de la verdadera armonía, donde el amor y la felicidad no son verdadres o verdades en las armas, donde encontramos el recipiente para llegar a nuestro ser de todo lo verdaderamente positivo y otorgarnos con generosidad a nuestro mentor, donde la humanidad y nuestro mundo empieza a sanar. Las preguntas para hacerlo desde la honestidad del corazón son, ¿quiénes somos y qué tenemos para dar? Porque es ahí donde existe el dominador. Estas son las partes del texto con el cual el Maestro González Guzmán nos invita a apreciar y disfrutar de su obra. Pero quiero invitar primero que todo al Maestro Juan José Hernández, en este momento curador de la institución de Cultura y encargado de que todas nuestras exposiciones, incluyendo la que hoy nos convocan a la transmutación del ser, sean un éxito y puedan estar disponibles para toda la comunidad. Maestro Juan José Hernández. Muchas gracias y feliz noche. De todas maneras, para mí es un orgullo como curador de tener al Maestro González, de todas maneras la carrera artística la había yo siguiendo cuando trabajaba la obra figurativa, estudió en ellas antes. La obra figurativa del Maestro era necesariamente los caballos y maestros auténticos poco utilizados en Colombia, que es la brea. Es el gran maestro de la bella. Después de mucho tiempo el Maestro González pasa al constructivismo biométrico, en pintura, donde nos plana, nos crea una perspectiva y nos da una forma real de lo espiritual del artista, sentir el cosmos y el universo de una de la obra. Después salga la escultura, donde vemos las piedras, nos acuerda un poquito al Maestro Alejandro Cantur, donde toma el sentido de las rocas y desde el alma, la parte espiritual para el Maestro González es muy importante. Yo quiero que la disfruten y miren todo el contenido que tiene, con la perspectiva y toda la programación de todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quiero invitar al Maestro González Mugman para que nos vea y que nos hable un poco de su programa. Maestro, en el escenario de los propios, la Casa de la Cultura de Mirado y que vive en el centro. Quiero que nos cuente, aunque ya hay algo que pude leer en las presentaciones que usted mismo hace en su exposición, dejaba entre bien algunos mensajes, algunas pistas que lo que es el centro de la ciudad. Y yo quiero invitar a que nos cuente acerca de su exposición, cuál es el visaje, cuál es el visaje, cuál es el visaje para el consultor público que usted y yo cobra la promoción del ciudadano. Buenas noches y muchas gracias a todos por estar acá, por acompañarme. En verdad, esto es lo que lo motiva a uno de que todas las personas se acercian y se interese y quieran hacer parte de todo este proceso. Como dijo el temor curador, que ha sido muy especial conmigo, muy atento, la directora de la Casa de la Cultura y en verdad a más personas de lo que me imaginé que podían ser atentas y especial conmigo. Dice, bueno, sé que trabajaba los caballos, ya que nunca hablo de eso. Y todo el mundo pregunta por qué deje de pintar caballos. Y deje de pintar caballos porque entendí que el arte tiene que tener una dimensión diferente, tiene que tener un objetivo diferente a alimentar el eco, a llenar los bolsillos o a decorar una pared. Entendí que el arte tiene que tener una función, aparte de eso, de decorar es ser útil, es transmitir algo con ella. Ahí empecé un proceso de transformación. Y en sí no es la obra la que está ido transformando, he sido yo. Y la obra tiene ese resultado, esa muestra de tantas cosas que hay por entender, por aprender, por ser. Y por eso he querido compartirlo, por eso me invierto mucho, por eso casi no me veía, porque ando en un proceso de aprendizaje. Apenas estoy aprendiendo. Antes era el color, me empecé a retomar el color, volvía el óleo. La escultura te convirtió en lo más divertido que he hecho desde que empecé a hacer el artista. Es la cosa más divertida. Los caballos no me divertían. La piedra sí. Descubrir qué hay detrás de una piedra tosca y texturizada y que van a salir colores, formas, colorismo. ¡Wow! Esos son los seres humanos. Sí, tenemos que empezar a rasparnos, a interiorizarlo para ver realmente qué somos y quiénes somos. Bueno, eso es más o menos lo que representa mi trabajo. Y sé que hay mucho más corto por hacer y vamos a ver qué nos, qué seguimos descubriendo con esto. Muchas gracias. Me emocionaba y creo que no me perdonaría, no me perdonaría, sino me perdonaría un elemento que se caracteriza o que se ve en cada una de las piezas y en las obras que ustedes han acercado solamente en su cultura de pintura, en ese símbolo de esa actitud y por qué eso no hace parte de eso. Mira, he creído que para salir de cualquier circunstancia, de cualquier problema, lo más importante es tener en cuenta algo que está dentro de nosotros, es el equilibrio. A nosotros nos puede evitar todo lo que quiera, pero menos nuestro equilibrio. Cuando empezamos a sentir que algo va para el lado izquierdo o va para el lado derecho, siempre terminamos en un problema, porque siempre los extremos son un bendito problema. Cuando empezamos a estar en equilibrio podemos vivir bien como seres humanos, podemos vivir bien como individuos, podemos vivir bien como hombres o mujeres. Yo creo que el equilibrio es lo que nos permite salir de las malas situaciones, salir de las crisis solamente. Cuando tú te pones en equilibrio, cuando tú te concentras, puedes encontrar cualquiera de tus problemas. Porque no conozco un solo ser humano que no tenga dificultades, que no tenga problemas, que no tenga falencias. Y inconscientemente, inconscientemente y inconscientemente lo tenemos que estamos en función de ser mejor de una u otra forma. Y equilibrarnos la constante, la disciplina, que es lo que nos permite ir un poco más adelante de donde estamos. Gracias. 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 Hola maestro. Hola, muchísimas gracias por esta magnífica exposición y obviamente por este homenaje que se le hace hoy al doctor Héctor Londoño, a quien podemos decir que quienes tenemos la fortuna de vivir en este maravilloso municipio, creo que de una u otra forma hemos tenido que ver en algún momento en nuestras vidas con el doctor Héctor Londoño, fuera de que ha sido un personaje importantísimo en la vida política del municipio de Envigado, también ha sido pues varias veces mandatario local y ha sido en junto con otros mandatarios quienes han tenido la responsabilidad de dirigir al municipio de Envigado a los altos estándares en los que nos encontramos hoy por hoy. Yo me siento muy complacido doctor Héctor, estando como Secretario de Educación y Cultura pueda ser partícipe de un homenaje a usted, un hombre que muchos admiramos por toda esa vocación política que ha tenido con el municipio y ahora desde la Secretaría de Educación y Cultura donde veo todo lo que significa el trabajo desde la administración municipal para la comunidad, todo lo que esto nos demanda a nosotros y todo el que debe hacer las cosas bien. Veo y reconozco más aún en usted ese líder que hemos tenido acá en el municipio de Envigado, una persona de una familia que hoy por hoy si hablamos de familias tradicionales de Envigado, pues necesariamente también tendríamos que hablar de la familia de Envigado. Entonces doctor Héctor, a usted también yo creo que es un muy merecido homenaje para usted por toda su trayectoria, por todo lo que ha podido hacer por el municipio de Envigado y esperamos que homenajes como este le pare mucho más adelante también en la vida. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, maestro Salam, maestro Juan José, quiero también invitar al señor secretario Guillermo Chabatía y a la directora de Cultura Claudia O'Nefeña para entregarle esta muestra, este reconocimiento que el maestro y que por su intermedio todos los trabajadores y las comunidades que no hablan así, doctor Héctor. La doctora de Envigado, maestro, esta es la obra con el reconocimiento para el correcto del maestro. Bueno, ¿por qué hubo un reconocimiento al doctor Héctor? Porque estamos hablando de la traducción del ser. Por su nada, viste aquí el secretario de Cultura. Hizo todo el preámbulo y me ahorró toda esa para ver nada. ¿Y por qué el señor Héctor? Porque ha sido un hombre que como ser se ha desprendido, ha utilizado su herramienta que ha permitido la política para gestionar, para dar, para compartir y en la parte estructural ha hecho muy buena labor por este espacio. Tuvo su intervención con la casa de Débora Arán y otros espacios, lo cual no recuerdo de Francisco. Es muestra de que ser es para compartir, es para dar. Un ser es aquel que tiene la capacidad de invitarse a los demás. Y es por eso que quiero compartir esta obra con el doctor Héctor. Espero que le guste, que la disfruten y con todo el cariño. Gracias. 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 Gracias.